No quiero más, no quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. No quiero más, no quiero más, no puedo estar sin ti, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera. No quiero más, no quiero más, no puedo estar sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. No quiero más, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera. No quiero más, no quiero más, no quiero más, no quiero más, no puedo ir sin ti, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no puedo estar sin ti. Gracias por ver el video.